...está hablando Ritón, a ver, lo escuchamos. Así que seguramente lo que podemos pensar en cómo reforzamos es acompañar las ideas del cambio, que eso requiere de fuerza legislativa. ¿Cuál es la sorpresa de mi ley? En el Congreso hoy el Presidente tuiteó citando al Antiguo Testamento sobre la posibilidad de volver a escribir las leyes que se rompieron. Bueno, será volver a escribir o volver a trabajar en muchas de las leyes del proyecto de bases que ha sido muy importante. Yo creo que ahí perdió la Argentina unos tiempos muy buenos en no haber sancionado esa ley. Así que seguramente rediscutiremos gran parte de eso. Nosotros creemos que la Argentina necesita gran parte de las deregulaciones, de los temas que había para discutir, el plan de inversiones, hidrocarburos, que era muy importante en esa ley, la educación esencial. A ver, mirá, yo no sé si se presentará o no, nosotros es parte que tenemos una agenda propia como PRO que venimos trabajando desde hace años, volver a trabajar en ficha limpia. ¿Necesitaría un nuevo DNU? No, no hace falta un DNU. El decreto de licencia de urgencia del Congreso a partir de hoy está abierto, así que el Presidente, podemos discutir todas las leyes que el Presidente necesite y ojalá el Congreso se cuenta que no tiene que ser una máquina de poner palos en la rueda, sino darle al Presidente que ganó con el 56% la oportunidad de tener las herramientas para poder gobernar. Usted se reunió con el Presidente, ¿cuál cree que puede ser la sorpresa? Si me hace de a uno la pregunta, yo... Si van a hacer la canasta de monedas del PRO. Veremos cuando... Lo primero que hay que ver es cuando se presenta un proyecto, adelantarnos a un proyecto que no está presentado y que solamente me preguntó por un enunciado, no lo sé, seguramente lo discutiremos con nuestros economistas. ¿Cuál puede ser la sorpresa que anunció el Presidente? Usted que se reunió, ¿le anticipó algo? ¿Puede venir al lado económico? La verdad que después de tantos años de populismo que prometa un país normal, ya sería una sorpresa. ¿Va a haber más decretos que leyes de este año, diputado? No, yo creo que hubo muchísimos decretos con récord en Alberto Fernández, hay 150 y pico que no se trataron nunca en la comisión de DNU, así que hay gente que mira la viga en el ojo ajeno y la verdad que en este caso tiene que ver lo que necesita el Presidente para sacar a los DNU, que lo saque por DNU y lo que necesite por el Parlamento, ojalá el Parlamento esté a la altura de las circunstancias y es lo que requiere la Argentina. Diputado, ¿pedirá la unidad nacional frente al contexto en el que él siempre manifiesta en el consenso? ¿Presentará o pedirá, mejor dicho, la unidad nacional? ¿Es capaz el Presidente de eso? ¿Está diciendo que no ha consensuado? A ver, la verdad es que para consensuarse necesitan partes, entonces la verdad es que hay quienes no se sientan a consensuar, que en el primer momento han declarado al gobierno de Millet como enemigo, el club de helicópteros, vimos lo que pasaron en estos días, o sea, vemos sindicalistas como se plantean, la CGT hizo un paro, violentos son los que toman terreno, violentos son los que paran fábrica, los que toman rehenes, los asesinatos de todos los días en la provincia de Buenos Aires, las escuelas que no se abren, eso es la mayor violencia que tenemos en la Argentina. Y siempre se ubican desde el mismo lugar. Así que yo creo que el Presidente va por la paz de los argentinos, por un país normal, y que la forma no nos cambia en el fondo, el fondo es tener una Argentina con libertad, donde se pueda producir, donde se pueda trabajar, con estudiar de calidad, con sistemas de educación y sistemas de salud. ¿Hay que meditarlo en relación con las provincias? A ver, eso es algo que se tiene que ganar el gobierno, y seguramente se irá dando, los gobernadores fueron electos igual que el gobierno nacional, y seguramente el Ministro Guillermo Franco va a hacer su trabajo y va a ir teniendo la relación que tiene que tener, entendiendo que en un programa como lo tiene la Argentina, todos tenemos que compartir el esfuerzo, las provincias, los municipios y la nación. ¿Cuál es el conocimiento si se reunieron ya Macri y Milley? Algo que no esté dentro de nuestro programa, o que no significa el cambio. ¿El conocimiento si se reunieron ya el Presidente Milley con el ex Presidente Macri? No, no, la verdad que no lo conozco. A ver, sí sé, porque de ambos me lo han dicho, hablan cotidianamente, largo tiempo, chatean. Ahora, si se juntaron o no, no lo sé, ninguno me ha dicho que se juntó con el otro. ¿Va a haber confluencia de ambos bloques finalmente? Aquí, Cristian Ritondo, el jefe de bancada del PRO, en el ingreso justamente al Congreso Nacional, hombre que se ha reunido con Javier Milley hace muy pocos días, lo propio hicieron justamente legisladores de la Libertad de Avanza en las últimas horas. En el caso de Ritondo fue a través de un almuerzo. Claro, en el caso puntual de senadores y diputados de la Libertad de Avanza durante esta tarde con el jefe de gabinete, con Nicolás Pose, a propósito justamente de lo que será el discurso con la expectativa que ha generado a partir de las 21 horas allí en el Congreso Nacional. Bueno, muchas repercusiones. Tenemos todas las repercusiones. Estamos ubicados en cada rincón del Congreso de la Nación.